Música La dirigencia de la sección 18 del CENTE convocó este jueves a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a regresar a las aulas y mantenerse dentro de la legalidad educativa. Convocamos a nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que se conduzcan dentro de la legalidad, como lo estamos haciendo cientos de miles de maestros desde las aulas sin afectar el derecho a la educación de los niños y jóvenes a los que nos debemos. En un comunicado leído a los medios de comunicación, la dirigente del ALA Institucional del Magisterio Michoacano se pronunció también a favor de la reforma educativa. Estas leyes son la base para desplegar acciones orientadas a resolver la desigualdad, los rezagos educativos, responder a los desafíos de calidad y equidad de la educación y que con ello lograr la transformación del sistema educativo. Reyes Ávila dijo que la reforma educativa, además de que sí contiene las propuestas de los profesores, garantiza la educación de calidad gratuita y laica para las nuevas generaciones. Estas leyes recogen las propuestas que hemos planteado, respetan nuestros derechos laborales y deben ser la base para fortalecer el orgullo de ser maestros, redignificar la profesión docente y reafirmar el aprecio social al magisterio. En Michoacán, el paro convocado por la CENTE el lunes pasado apenas ha alcanzado las 1.300 escuelas, de un total de 11.655 según cifras de la Secretaría de Educación Estatal. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.